Hola, soy el doctor Córdoba y seguro piensas que te voy a prometer hacer esto y lo otro como todos los políticos. No, hoy no. No soy un político normal y en la calle me dicen para qué se mete en esto si es una buena persona. ¿Qué nos pasa? ¿Desde cuándo una buena persona no puede ser alcalde y mejorar la seguridad? Hagamos un trato. Yo pongo la honestidad y tú pones el voto. Y así juntos ponemos a León en buenas manos. ¿Trato hecho? León en buenas manos.